El mundo volvió a vibrar el campeonato mundial del fútbol que se jugó en los céspedes de Italia, penúltimo campeón del balompié internacional. Asimismo, el globo se hallaba ante el derrumbe del muro de Berlín y la disolución de la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Camerún fue la sorpresa en el mundial, fue considerado el equipo de mayor calidad entre otros gigantes. El estadio olímpico de Roma aguantó a miles de hombres y mujeres que gritaron hasta quedar sin voz, coreando cantos alentadores a Alemania Occidental que venció a Argentina por el mínimo marcador.